Tengan una cordial bienvenida todos ustedes los alumnos del sexto grado de primaria de la institución educativa José Antonio Encinas. Espero que se encuentren muy bien de salud, que estén en compañía de sus familias y respetando esta temporada de cuarentena. Me presento, yo soy José Romantícer Contreras Quispe, el docente del taller de computación de la institución. Así que vamos a comenzar con lo que son nuestras clases por este medio, mediante los videos. Seguro que para muchos de ustedes es nuevo todo este entorno, pero no se preocupen, al menos los docentes del José Antonio Encinas nos estamos esforzando porque las clases que les lleguen por estos medios sean fáciles de comprender, puedan ustedes entender muy bien lo que queremos o intentamos enseñarles y también puedan de esa forma no solo ampliar su conocimiento, sino también plasmarlo a lo largo de las tareas que se les vaya dejando para que puedan resolver. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con lo que es nuestra primera clase para el día de hoy, sin antes recomendarles que si tienen algún dispositivo más grande que el celular, ya sea una tableta, laptop o computadora, puedan utilizarlo por favor. Ojo, no es una obligación, es una recomendación. Si no, si lo ven desde el celular también no hay ningún problema. Muy bien, vamos a comenzar entonces con un programa que ya hemos utilizado el año pasado y que es fundamental en cuanto a conocimiento de computación. Este programa es Word. Ya hemos hecho Word, ¿verdad? En años anteriores, pero tenemos siempre que recordar ya que la mente es frágil y podemos llegar a olvidarnos en algunas cosas básicas. Así que es bueno siempre recordar. En este caso entonces vamos a ingresar a la aplicación de Word. Una vez que ingresamos aquí, entramos al documento, a un documento en blanco. Este recuerden es la versión de Word 2016. Es la versión de Word 2016, la misma versión que tenemos en las computadoras de la institución también. Entonces están muy familiarizados ustedes con este entorno, ¿verdad? Están ya muchos de ustedes quizás recordando los trabajos que hemos hecho el año pasado. Igual, de todas formas vamos a recordar las partes de este programa tan esencial para tanto como para la escuela, el colegio, como para también en un futuro utilizarlo en el ámbito universitario y también profesional. Entonces comenzamos. En la parte superior de nuestras pantallas tenemos lo que es la barra de título. Aquí va a ir o vamos a poder leer el título que le pongamos a nuestros documentos que trabajemos en Word. A la derecha de nuestra barra de título encontramos el nombre del usuario. Es el nombre de la persona que está utilizando el programa de Word. En este caso está mi nombre completo. Debajo de la barra de título tenemos las fichas, ¿sí? Las fichas que encontramos como, por ejemplo, archivo, la ficha de inicio, la ficha de insertar que nos permite el ingreso de imágenes ya sea que tengamos en la computadora ya descargadas así como también imágenes en línea de internet. Presten mucha atención, chicos, porque todo esto también que estoy explicando van a desarrollarlo como tarea que voy a explicar al final, ¿sí? Así que solo presten mucha atención. Tenemos también la ficha de diseño, ¿sí? Ficha de diseño en donde podemos cambiar algunos colores y fuentes para los títulos que utilicemos en nuestro documento de Word. También tenemos la ficha formato. Esta ficha formato nos permite cambiar lo que son las configuraciones en la página que estamos utilizando. Por ejemplo, cambiar la orientación de horizontal, de vertical a horizontal así como viceversa. Los tamaños, las columnas, los márgenes se pueden editar desde la ficha formato. También tenemos la ficha referencia, la ficha correspondencia, la ficha revisar, en donde podemos, por ejemplo, hacer las correcciones ortográficas, gramaticales de nuestros textos. Así como también traducirlas si es que están en otro idioma o si queremos, por ejemplo, restringir algún tipo de edición dentro de nuestro documento, también lo podemos hacer desde esta ficha revisar. Tenemos también, por último, la ficha vista. Y tenemos aquí un pequeño agregado que aparece en esta versión de Windows del 2016 en este documento de Word que es la opción de ingresar a algún tipo de duda o consulta que tengamos sobre una herramienta que no encontremos o que no sea fácil de encontrar. Aquí dice, ¿qué desea hacer? Entonces, si nosotros ponemos aquí algún tipo de opción que querramos encontrar, como por ejemplo aquí, dice imprimir, editar encabezado, dejar un documento, cambiar el aspecto, podemos encontrarlo de manera más rápida y más fácil. Muy bien, entonces, estas son las fichas que tenemos en Word, así como la ficha archivo, ¿no? Que nos manda de nuevo a la página de inicio. ¿Qué más tenemos? Dentro de cada ficha a su vez también tenemos lo que son las cintas de opciones, ¿sí? Las cintas de opciones que nos permiten configurar nuestros documentos. En la parte inferior de nuestras pantallas, en la parte inferior derecha, tenemos lo que son la herramienta Zoom, ¿sí? que nos permite agrandar como también reducir el tamaño de nuestra página, de nuestro documento, ¿sí? Esto de aquí recuerden que es el área de trabajo, ¿sí? Cada uno de nuestros trabajos, a medida que los vayamos editando, van a aparecer siempre en este recuadro, en esta hojita. En la parte inferior izquierda ya también tenemos nuestra barra de estado. Aquí encontramos el número de páginas que ya tenemos trabajando, así como también tenemos el idioma en el que estamos trabajando. ¿Qué más? Eso es en sí las partes que encontramos dentro de Word. Y también por último, aquí al costado de la herramienta Zoom tenemos la herramienta de vistas, ¿sí? Que podemos ir cambiando dependiendo del tipo de texto que tengamos en nuestro documento de Word. Muy bien, este ha sido como un pequeño resumen, chicos, de algo que ya conocíamos y que simplemente estamos recordando. Vamos a ir entonces a la ficha archivo y vamos a dirigirnos a la opción que dice nuevo. Una vez que estemos aquí, vamos a recordar lo que son el uso de las plantillas. ¿Recuerdan que era una plantilla? ¿Cuál es el concepto de plantilla? Una plantilla era o es un trabajo prediseñado, ¿sí? Es un trabajo que se ha creado de antemano para facilitar la creación de nuevos documentos y nuevos proyectos, ¿sí? Son trabajos que ya se han ido avanzando, por decirlo así, en un 50% y nosotros podemos seleccionarlos para terminar con lo que falta nomás y de esa forma no tener demasiado trabajo en nuestros documentos. Yo les voy a presentarles solamente seis plantillas, ¿sí? Les voy a presentarles seis plantillas para que de esa forma también se les haga a ustedes fácil al momento de desarrollar la laterita que voy a dejar al final y que voy a explicar cómo la van a hacer. Les voy a presentar seis plantillas, ¿sí? La primera vamos a buscarla. Recuerden que tenemos la opción de buscar plantillas en línea, es decir, si no encuentro alguna plantilla dentro de las categorías que ya hay en Word, puedo hacer clic a buscar en línea y busco en internet específicamente la plantilla que necesito. En este caso vamos a poner en este caso la primera sí tenemos aquí en la opción tarjetas encontramos lo que es la primera tarjetas de presentación, ¿sí? Buscamos donde dice tarjetas de presentación, tenemos tarjetas de agradecimiento, tarjetas de deseos, tarjetas de buena suerte y dentro de todas estas tarjetas encontramos esta que dice tarjetas de presentación. Muy bien, esta de aquí son las tarjetas que se utilizan para cuando uno tiene alguna profesión, por ejemplo, ¿no? Algún doctor, algún ingeniero, algún abogado tiene estas tarjetas de presentación para las personas que quieran conocerlo, ¿no? Que quieran saber de su nombre, que quieran saber a qué se dedica esa persona, tiene estas tarjetas de presentación. Muy bien, la siguiente plantilla que les quiero mostrar es la que tiene por nombre cartel. Recuerden siempre utilizar un nombre clave, ¿sí? Un nombre clave para que puedan hallar fácilmente sus plantillas que estén buscando. Entonces, tenemos aquí la plantilla de cartel y como pueden observar, estos carteles son como avisos que se quiere comunicar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos como un ejemplo el cartel antiteléfonos, ¿no? Por ejemplo, esos que encontramos en el salón de clases, quizá apague el teléfono móvil para que no distraiga, así como también en los hospitales, ¿no? En donde se recomienda que no se haga mucha bulla. Entonces, aquí tenemos esos carteles informativos. Ya, presten mucha atención, chicos, esto van a ponerlo en práctica al momento de hacer sus tareas, ¿sí? Así que presten mucha atención. Seguimos con la tercera plantilla que les quiero presentar, son las tarjetas de presentación ya también. Dentro del apartado de tarjetas vamos a buscar lo que son las tarjetas de presentación que ya la hemos visto, ¿verdad? Sí, en este caso es las tarjetas de invitación, tarjetas de invitación. Vamos a buscar entonces dónde están estas tarjetas de invitación que también son, por ejemplo, en el caso de que nosotros querramos hacer algún tipo de fiesta en casa, ya sea nuestro cumpleaños, una fiestita que queramos hacer con nuestros amigos, entonces para eso necesitamos invitarles a la fiesta. Entonces podemos utilizar nuestras tarjetas de invitación para que tengan conocimiento de esta fiestita, en este caso. Entonces vamos a ser más específicos con lo que estamos buscando y vamos a escribir aquí invitación. A ver, invitación. Y aquí encontramos, aquí encontramos lo que son las tarjetas de invitación para algún tipo de fiesta, ya sea para un baby shower, ya sea para alguna fiesta de la universidad, quizá también alguna fiesta de sus hermanos, alguna fiesta navideña también, cualquier tipo de fiesta que se lleve a cabo se utilizan estas tarjetitas, ¿no? Son tarjetas como estas en las que la plantilla nos ayuda con un diseño y nosotros solo tenemos que cambiar en las letras el contenido, ¿no? Muy bien, la siguiente que les quiero presentar, la siguiente plantilla que quiero que conozcan es la plantilla de invitaciones, ya no es una tarjeta de invitación, simplemente son invitaciones que van juntas unas a otras, ahí está, que tienen un diseño único, ¿sí? Este tiene un diseño único, simplemente al igual que también en las tarjetas de invitación, pueden aquí también cambiar solamente el contenido, pero el diseño es único, chicos, así que con esto ya tienen conocimiento ustedes de algunas plantillas que encontramos dentro del programa de Word, así como también hay plantillas para eventos, tarjetas, hay para bodas, etiquetas, vacaciones, cumpleaños, navidad, y una cantidad inmensa que podemos encontrar a lo largo de todo el programa de Word. Muy bien, con esto hemos cerrado el pequeño resumen de nuestro regreso a este programa de Word y ahora lo que voy a hacer es explicarles de manera rápida algunas versiones que han ido saliendo a lo largo de los años de este programa. Word no siempre fue así como nosotros lo conocemos, a lo largo de los años fueron saliendo distintos programas, se fue mejorando la aplicación para que nosotros podamos hacer un mejor uso de ella. Por ejemplo, comenzando con el Word del 2010, hace exactamente 10 años salió una versión de Word que es la que vemos ahorita en pantalla. Esta versión de Word se caracterizaba por usar ese color celeste, si ustedes ven, tiene un color celeste como fondo, ¿verdad? Aquí podemos observar también que las opciones eran un tanto confusas en esta versión, no guardaba un orden, entonces era difícil encontrar algunas herramientas, encontrar algunas opciones. Y este es el loguito que se tenía de esa aplicación en ese año, la versión del 2010. Después de esta versión vino la del Word del 2013, vemos que ha cambiado un poco, si regresamos a la de Word 2010, vemos que esta del 2013 ha cambiado un poco, por ejemplo, ya no está ese fondo celeste, más bien tiene unos que otros unos que otros fondos de color azul, pero igual se trató de obviar esos fondos, ya que vemos que tiene un diseño con un fondo blanco, sin ningún color, pero eso sí, esta versión del Word 2013 trajo una mejora en lo que es la cinta de opciones, ¿verdad? Se ve un poco más de orden, aparte de que incluyó algunas fichas nuevas con muchas más opciones para poder trabajar dentro del programa de Word. Y este de aquí fue el logo que caracterizó al Word de ese año. Hasta que llegó el Word del 2016, ven que hay un cambio también significativo, ¿verdad? Por ejemplo, el fondo de la barra de título, así como de las fichas, ya torna a un color azul, ¿verdad? Aparte de que esta versión de Word trajo la opción para que se pueda compartir los documentos de manera que varias personas a la vez puedan editar al mismo tiempo un mismo documento y se trabajen desde distintas computadoras eso es muy innovador para la versión del 2016 ya hay una versión del 2019 pero no se las voy a mostrar todavía porque nosotras estamos trabajando con esta versión del 2016 ya que nos facilita bastante y se nos hace mucho más comprensible este fue el icono o este es el icono de la versión del 2016 este ha sido un pequeño recuento en las versiones chicos que han ido saliendo vemos que si ha habido ciertas mejoras a lo largo de los años pero sobre todo siempre se ha tratado de contribuir a que sea más fácil mucho más fácil el uso de esta aplicación y se pueda comprender de mejor manera esta ha sido chicos la clase para el día de hoy de computo como pudieron ustedes ver ha sido más que nada un resumen o un recordatorio de la aplicación que hemos utilizado el año pasado y que vamos a seguir utilizando porque es importante a lo largo de nuestro crecimiento con saberes de computación la tarea que les voy a dejar chicos es momento de la tarea no se preocupen no es difícil no es complicado por el contrario ustedes que son grandes campeones en cómputo van a poder hacerlo de manera rapidísima no necesitan de una computadora no necesitan de un dispositivo esto lo van a hacer en sus libros de trabajo les explico ustedes tienen en casita dos libros verdad el primero es la guía de actividades con las que hacemos los proyectos en clase de manera práctica eso también les puede servir de mucha ayuda ahora que van a hacer sus tareas en casa para que se puedan guiar así como también este video que va a estar colgado en youtube que lo van a poder ver las veces que ustedes quieran así que tienen muchas ayudas para hacer sus tareas entonces en su libro de trabajo que es su libro de tareas ahí van a resolver la página 5 6 y 7 que yo les voy a explicar ahorita cómo van a hacer si me pregunta profesor yo no tengo libro cómo voy a hacer no te preocupes si es que no tienes libro vas a poder desarrollar estas actividades en unas hojitas sueltas que vas a ir archivando de manera que cuando regresemos a clase me las vas a presentar y yo voy a poder calificarte y voy a poder ver que si has podido trabajar a lo largo de esta cuarentena ahora las tareas que vayan avanzando por favor tienen hasta la siguiente semana hasta el siguiente jueves para que me la puedan presentar pueden ir mandándome a mi whatsapp privado una fotito de por ejemplo esta página 5 si es que ya ha terminado para que yo vaya viendo que están avanzando y voy a calificando su avance así como también solventar algunas dudas que están teniendo en cuanto a las tareitas así que voy a explicar ahora de manera rápida esta tarea en la página número 5 dice escriben los espacios las partes de la ventana de Word 2016 ya hemos visto eso al inicio del video simplemente coloquen los nombres de cada una de las partes de la página principal de Word ejercicio número 2 escriben los espacios simplemente ahí chicos lo que tienen que hacer es enumerar el orden correcto que se debe seguir para abrir un documento en Word y en este caso también utilizar una plantilla crear una plantilla entonces hemos hecho eso cantidad de veces el año pasado lo vamos a seguir haciendo espero que recuerden y también vean este vídeo para que puedan resolverlo ejercicio número 3 traza con una línea en las plantillas de Word con sus respectivos nombres en este caso yo les he presentado estas plantillas así que simplemente relacionen aparte que se pueden guiar por los dibujitos también relacionen cuál de ellos a cuál de ellos pertenecen los nombres que están encostados y por último la página número 7 tenemos también tres actividades la actividad número 1 dice escribe los nombres de cuatro programas y dibuja sus íconos que cosa van a hacer aquí chicos lo único que les estoy pidiendo aquí es que dibujen los íconos de cuatro programitas recuerdan los programas que hemos utilizado el año pasado aquí les muestro hemos usado Word Excel PowerPoint Publisher bueno hasta ahí esos cuatro programas en cuanto a lo que es el paquete de Office hemos utilizado también hemos visto como ustedes Corel Draw Movie Maker y no estoy seguro si Paint también lo hemos tocado creo que no porque era muy básico entonces aquí tienen ya varias opciones para poder igual ustedes seleccionen cualquiera de estas cuatro cuatro y dibujen ahí están sus iconitos y pueden poner pausa si quieren este video y guiarse viendo cada una de estas aplicaciones y ponerle su nombre nada más después que más en el ejercicio número dos en el ejercicio número dos ahí dice escribe cinco nombres de plantillas yo también les he nombrado a lo largo de este video varias plantillas seleccionen las cinco que les llame más la atención y por último dice escribe los nombres de cinco fichas de Word y la función principal de cada uno también al inicio del video cuando he he estado nombrando las partes de Word he explicado también la función de algunas fichas y qué es lo que podemos encontrar y configurar dentro de ellas así que chicos esta ha sido la clase que tenemos para el día de hoy espero que hayan podido aprender un poquito siquiera más que nada recordar algo que de lo que ustedes ya tienen conocimiento que es el programa de Word que vamos a seguir utilizando este año también la siguiente clase va a ser el día jueves así que no se olviden de hacer la tareita cuídense mucho por favor respeten a esta cuarentena no salgan de casa y obedezcan siempre a sus papitos en cualquier indicación que les dé conmigo será hasta la siguiente clase el día jueves nos vemos chao